Fueron atentados por parte de otro vehículo. En el momento que se escuchan los disparos, servidores policiales que se encontraban cerca realizando un operativo, reaccionan y repelen el ataque también haciendo uso de sus armas de fuego. Producto de eso, el vehículo que participó de este hecho, presenta varios impactos de arma de fuego, fue recuperado en el sector de la herradura. Asimismo tenemos tres personas fallecidas producto de este hecho violento. Están las unidades investigativas ya activadas en territorio. Se está levantando la información necesaria para tratar de determinar las causas, la motivación y las personas que fueron los que ejecutaron este hecho. Hay más información en torno a este asesinato y es por eso que hacemos contacto con Alex Vargas, que se encuentra en el vecino Cantón de Durán. Alex, muy buenos días. Dentro de lo que cabe, por favor, danos detalles sobre este asesinato, cómo quedan las actividades en el municipio de Durán. Ayer revisábamos un comunicado del alcalde de Chonillo. Está cansado ya de pedir acciones contundentes en ese cantón, que dicho sea de paso, está bajo un régimen de excepción. Te escuchamos. Así es, Carlos, Valery, amables televidentes, quien más está en la expectativa de lo que ha ocurrido ayer en horas de la tarde, 17 horas aproximadamente acá en el Cantón de Durán. Estamos en el área precisamente donde parquean muchos de los vehículos de los funcionarios, aquí en el municipio del Cantón de Durán. Estamos cerca de las oficinas del registro de la propiedad, de asimismo de terrenos, pues él se direccionaba allá al centro. Estamos cerca de seis cuadras de aquí del municipio donde se dio el hecho. Dentro de lo que se conoce ya lo estaban esperando. Sabían que el custodio, quien también se dirigía en moto, comenzó ya a cumplir con su labor de seguridad. Estando ya seis cuadras, fueron interceptados por un vehículo. Lo que llama la atención y dentro de lo que escuchamos por parte del coronel Hadati es que la policía en el sector que estaba realizando operativos, dentro de lo que estamos mencionando de que el Cantón está en estado de excepción, y los operativos escuchan los impactos de bala, se acercan y es cuando ven toda esta escena y también hay intercambio de impactos de bala con los sicarios, con estos sujetos que ya lo venían siguiendo y se había la hora de salida de Miguel Santos Burgos, que es el director de terrenos de aquí del Cantón. Y ahí es cuando, al tomar contacto y ver qué se podía hacer con el funcionario, así mismo con el taxista, quien es víctima colateral, y desde luego el guardia, sabemos que intentaron coordinar acciones con la Policía Nacional hasta darle seguimiento a este otro vehículo donde iban los asesinos. Sabemos que minutos después, en los operativos, este vehículo fue abandonado en el sector de la Herradura, donde es el sector de la Herradura, esto es la vía Yaguachi, según nos mencionan, que ahí lo dejaron abandonado estos sujetos, y ahí es donde se están haciendo las investigaciones con respecto a las placas, la identificación de este vehículo, a quien pertenece, para de esta manera ampliar las investigaciones. Y lo que llama la atención, y por supuesto ya estando aquí en los exteriores del municipio de Durán, mencionan que son cerca de cinco funcionarios que ante todos estos hechos violentos, amenazas, ya han dejado sus puestos, no van a continuar, y esto es lo que preocupa, y esto es lo que alarma, y desde luego el alcalde de Chonillo quiere, de una u otra forma, ver qué se puede hacer. Ante el estado de excepción, y ante la seguridad que tienen los mismos funcionarios, esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué más se puede hacer? Y la preocupación, conversada hace poco tras cámaras con uno de los guardias, mencionan que han implementado mayor número de uniformados, son cerca que están en el perímetro de este municipio, para de esta manera vestidos de civil, están viendo quiénes son los que ingresan, quiénes intentan tomar contacto con los trabajadores de las oficinas y distintos despachos, para ver a qué obedece su acercamiento, si vienen a hacer algún trámite, o a dejar algún tipo de mensaje a los funcionarios, a los trabajadores de aquí, del municipio del Cantón Durán. Entendemos que muchos de ellos, y según los que nos han mencionado, han recibido amenazas, pero amenazas que obedece a qué, y desde luego, eso posteriormente, el alcalde Chonillo ha mencionado de que, sin duda, quieren sujetarse a cosas que ellos no están dispuestos a colaborar. Es lo preocupante, y desde luego, piden acciones mucho más pertinentes por parte del personal uniformado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y desde luego, coordinar acciones con la Policía Nacional en todo este perímetro, porque dentro de lo que mencionamos, estamos a seis cuadras del lugar de los hechos. Una vez que terminó su jornada, Miguel Santos se dirigió, y ahí fue por el edificio del registro de la propiedad, donde terminan con la vida de este funcionario. Es algo lamentable, y la ciudadanía, al menos, se está acercando para saber si va a haber atención minutos después. Eso se va a coordinar, y por supuesto, informar a la ciudadanía para que vengan a hacer los trámites legales acá en el municipio. Es lo que podemos dar a conocer.